Pero tiene que poder verse desde todas partes de la casa. ¿Quién es ella? Mi madre. ¿Quién más puede ser? ¿Usted cree que estaría bien colgarla aquí en el salón? ¿Y si se ofenden? Quizá debería colgarla en su habitación. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se van a ofender, querida? Ah, puede quedarse aquí. Se ve muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Ah, ¿por qué no fuiste a trabajar? Ah, antes, cuando no estaba trabajando. Cuando bajar me despidió, postulé a unos cuantos trabajos. Me llamaron para que me presentara una entrevista, por lo que pedí permiso para poder ir. Llegaré más tarde a la empresa. Que te vaya muy bien, cariño. Debo irme. Felicitaciones por el salón. Está bien. Esta colección está dirigida a mujeres totalmente independientes, empresarias exitosas, pero también buenas madres. Tal vez podríamos ampliar la mirada. Tal vez podríamos ampliar la mirada.